Necesitamos instituciones, necesitamos instituciones justas y solo lo serán si son eficientes y transparentes, si evalúan los resultados, si rinden cuentas, si no son apropiadas o usurpadas o como han sido algunas vaciadas para usos e intereses particulares. Instituciones. No nos dé miedo decir que creemos en las instituciones, que las necesitamos. No nos dé miedo decir que nuestra relación es más eficiente, más justa con todos los ciudadanos a través de las instituciones.